Es una ruta de senderismo fácil, pero es sin duda una de las rutas más impresionantes de toda Castilla-La Mancha. Apta para todos los públicos, te dejará sin duda con la boca abierta. Y es que la sensación de caminar entre buitres es difícilmente explicable. Fernando, Jaime, yo venía a hacer la ruta del Escalerón, que me han dicho que es la más bonita de la Serranía de Cuenca, y el GPS me ha traído aquí. ¿Dónde estamos? Pues sí, te ha traído bien, porque estamos en Uña, un pueblecito de la Serranía de Cuenca, a 30 minutos de la capital. Y bueno, pues estamos precisamente en la casa del Escalerón, que le hemos puesto el nombre de la ruta por ella, por esta ruta, que es de las más bonitas, como tú has dicho. Porque la casa es tan bonita, como porque vaya vistas. Sí, mira, las vistas, estamos ahora mismo en el patio, y bueno, ya has visto que es lo mejor de la casa, podríamos decir. Y nada, precisamente íbamos nosotros a hacer la ruta del Escalerón a la Raya, así que si os queréis venir... Venga, ¿aguantáis a dos excursionistas más? Pues hecho, ¿en marcha? Vamos, vamos. Venga. Jaime, ¿vas a ser nuestro guía? Venga, haznos un anticipo de lo que vamos a ver, cómo es la ruta. Bueno, pues vamos a hacer una de las rutas más emblemáticas de toda esta zona de la Serranía de Cuenca, y concretamente en el municipio de Uña, que también linda con las majadas, y se llama el Escalerón y la Raya. Es una ruta que tiene unos 9 kilómetros aproximadamente, y que parte de la Laguna de Uña, que es lo que tenemos ahora mismo de fondo, y va a subir por el Escalerón hasta lo que conocemos como la Muela de la Madera. ¿Nivel de dificultad? Bueno, aquí tenemos un tramo de unos 900 metros, que es una subidita, que hay que hacerla, ¿vale? Por eso el Escalerón. Por eso el Escalerón, pero una vez que estemos arriba es bastante llanear, y te aseguro que las vistas hacen que se olvide el cansancio. Tengo una pregunta, tengo que me invade... Venga, pues arriba. Venga, empezamos. ¿Quién será, ay, quién será, quién será la felicidad? ¿Cómo será, ay, cómo será, cómo será la felicidad? Huele a tormenta de verano, seguro, ojos color azul oscuro, seguro, 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 seguro. A ver estos señores, que los veo en forma. ¿Conocíais esta ruta? No, la primera vez que la hacemos. Sí conocíamos Uña, pero la primera vez que venimos a hacer turismo rural, a hacer senderismo, vaya. Pero veo que os ha enganchado. Llevamos unos 6 o 7 años que dejamos la playa por este tipo de vacaciones y este tipo de actividad. Vamos, nos ha enganchado total. Pues en Cuenca tenéis el paraíso. Uf, ya te digo. Todos los fines de semana estamos por aquí. Bueno, no todos, miento, pero la gran mayoría hacemos por aquí, por Cuenca. Bueno, nos vemos arriba, ¿no? Venga, vamos a ver. Venga. Esto es como una ciudad encantada por descubrir. Así es. De hecho, bueno, estamos en una de las mejores representaciones de Europa de lo que es el paisaje kárstico. Y dentro de lo que es el paisaje kárstico hay una figura, una forma, nunca mejor dicho, geomorfológica, que se conoce popularmente como ciudad encantada. Y es, bueno, también se conoce desde el punto de vista geológico como Tormagal, ¿no? Y, bueno, de hecho, si os fijáis aquí en toda esta parte de la subida del escalerón, pues podemos ver bastantes tormos, ¿no? Quizá el tormo más famoso que tenemos en Cuenca sea el de la ciudad encantada, ¿no? Que tomó el nombre. De hecho, recibe este nombre porque los geólogos le dieron ese nombre a este paraje y a razón de eso se extendió al resto de paisajes que son similares, ¿no? Que tienen esa geomorfología de Tormagal. O sea, que podemos decir que Cuenca entera está encantada. Sí, de hecho, en la misma ciudad de Cuenca, en las Oces, encontramos bastantes Tormagales, bastantes ciudades encantadas. ¡Buah! ¡Qué sitio! ¡Qué sitio! Esta es la que más vamos a ver por aquí y quizá, con suerte, veamos este, sí, ese, quizá también lo podemos ver. Bueno, se nos pierde la vista y esto es una masa forestal, bueno, dicen que es la más extensa de toda la península ibérica, pero ¿cómo se formó esto? Bueno, estamos en lo que podríamos llamar que es el cañón del rincón de Uña, ¿no? Aquí tenemos un arroyo, una surgencia que parte de una surgencia, que es lo que da agua a la laguna y si echéis un vistazo desde esta perspectiva podéis ver que estamos en lo alto de un paredón, ¿verdad? Y que justo enfrente tenemos otro cortado rocoso que perfectamente son como paralelos, ¿no? Son como simétricos. Y bueno, es fácil imaginarse, nos tendríamos que remontar casi 90, 100 millones de años atrás para entender que esto, aquel cortado y este, todo esto, podríamos ir andando de aquí hasta allí, en línea recta y que el agua que caía en toda esta muela, lo que ha hecho, todo esto es un terreno cástico por donde el agua se infiltra en grietas, en fisuras especialmente débiles y lo que hace el agua es ir erosionando el terreno, ¿no? La roca, la caliza y bueno, poco a poco, pues os podéis imaginar que si el agua se iba infiltrando e iba circulando de forma subterránea en aquella dirección ese agua poco a poco iba disolviendo toda la caliza que tenía a su alrededor, ¿de acuerdo? Poco a poco lo que ocurre es que al final el terreno que está arriba colapsa y es lo que, el resultado es lo que tenemos ahora. Teniendo en cuenta cómo se formó, podemos entender que sigue creciendo. Sí, claro, el sistema cástico es un sistema vivo, tienen que pasar millones de años para que podamos notar cambios apreciables, obviamente nosotros no los veremos pero constantemente el agua, el viento, la propia naturaleza, las plantas, los animales siguen siendo factores que contribuyen a que el paisaje vaya cambiando progresivamente. Mira, 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 mira. ¿Ves cómo se está mordiendo? ¿Veis cómo muerde el palo con los polmillos? ¡Suscríbete! ¿Cuánto te gusta Castilla-La Mancha? Me gusta muchísimo Castilla-La Mancha Y esta ruta es preciosa Para hacer la mejor Así que continuamos Venga, vamos allá Buitres, hemos visto impresión A verlos tan de cerca Aquí podemos ver todos los que queráis Todos los cortados calizos que rodean la Laguna de Uñas Forman parte de una de las buitreras Más grandes que tenemos en Castilla-La Mancha Y bueno, si tienes un poco de paciencia A lo largo de la ruta del escenario y la raya Pues te puedes parar en puntos como este Y puedes tener la suerte de verlos Como se posan en las rocas Ahora mismo, pues bueno Hay que tener especial atención a esos puntos Con manchas blancas Que son posaderos O donde probablemente tengan un nido De hecho, ahí abajo, ahora si queréis Podemos ver un par Ya los pollos ya están creciditos Ahora en breve, pues ya echan a volar Y bueno, además de esto También podemos ver otras especies De aves, como el avión roquero Por ejemplo, si tenemos mucha suerte Por aquí tenemos alguna pareja De águila perdicera O incluso del alcón peregrino Y bueno, si juntas esta avifauna Rupícola Junto con la que vive En la laguna de Uña Que tenemos aquí abajo Pues la verdad es que es una de las mejores rutas Para disfrutar de la fauna ¿Qué tamaño puede tener un buitre como aquel? Un buitre leonado adulto Puede alcanzar los dos metros fácil Y bueno, son impresionantes verlos Además, bueno, si os dais cuenta Cuando los veis volar Ellos vuelan con el mínimo esfuerzo De hecho, no son... En realidad es como si no volaran En realidad son planeadores Y ellos recorren todas estas zonas Todas estas bolsas de aire Que se forman en torno a los cortados Y que se van calentando con el sol Para aprovechar las corrientes de aire caliente Y ascender Y pasar largas horas recorriendo la serranía de Cuenca Buscando algo que llevas a la vez Te está ahí sacudiendo las plumas Bueno, si te fijas en aquel buitre Ves que se está extendiendo las alas al sol Junto a la piedra Y el motivo es que pretende calentarse un poquito Antes de volver a iniciar el vuelo Yo creo que está también en sesión de peluquería y maquillaje Sí, sí, seguro Aprovechan para acicalarse, claro Ellos, a pesar de sus peleas Tienen que cuidar mucho su plumaje Y aprovechan estos ratillos para acicalarse Eso también se desparasita, ¿no? Sí, claro ¿Esos son los rojeros? ¿Esos que están ahí? No, esos son grajillas Que son también... Anidan en todos estos agujeros Y de hecho es curioso Suelen meterse en los nidos de los buitres Porque, bueno, pues oye Los buitres pueden llevar algún parásito Alguna garrapatilla Algún bicho Y las grajillas hacen un poquito la función de higiene Hay un desnivel de unos 300 metros Pero merece la pena solamente por disfrutar Impresionante El rincón de Uña Esta ruta del escalerón Y fijaros Se nos pierde la vista Y seguimos viendo masa forestal De pino Laricio Uno de los más valorados en el mundo Se puede decir que nos encontramos ya en el camino de vuelta Nos siguen acompañando los buitres Y ya nos encontramos con la laguna de Uña Sí, así es Y además, bueno Este es un buen sitio para contaros Cuál es la relación que existe entre la laguna Tal cual la veis hoy Porque, bueno, es precioso, ¿no? Pero en realidad se trata de una laguna naturalizada La laguna original Probablemente era mucho más pequeña Y muy diferente a esta Y si lo que hoy vemos es como es Está en relación a la antigua actividad maderera Que se hacía aquí en la Serranía de Cuenca Las famosas maderadas, ¿no? Sabéis que la madera de la Serranía de Cuenca Era muy importante Hace unas cuantas décadas Hasta hace unas cuantas décadas Y aquí salieron los mástiles de la Armada Invencible Sí, señor Y buena parte de la madera Que forma parte con la que se construyó el escorial Desde aquí se extraía una enorme cantidad de madera Que llegaba hasta la ciudad de Cuenca Y posteriormente hasta la zona de Valencia Por el río Júcar Así que lo que hacían era lanzar los troncos Ya cortados desde aquí arriba Y los arrestaban hasta la laguna ¿Qué pasa? Que la laguna era muy pequeñita Así que para hacerla más grande Y que tuviera capacidad Para retener durante un tiempo A una enorme cantidad de troncos Construyeron lo que se conoce como el CAF Tardaban varios meses en llevar los troncos hasta allí Por eso se construyó el CAF Y sería tecnología punta Bueno, de hecho Como consecuencia de las roturas Que se producían en los troncos Al lanzarlos desde arriba, desde los cortados Aquí en Uñas se instauró algo Que en aquella época A finales de los años 20 del siglo pasado Pues fue toda una novedad Desde donde más o menos está el frontón actualmente Hasta aquel cortado de allí Se construyó lo que se llamaba el cable Y era un cable remontante A través del cual los troncos En lugar de lanzarse a través del cortado Se ataban ahí arriba Y bajaban hasta allí sin romperse Bueno, la laguna actual también es bonita Es muy bonita Impresionante los colores que tiene Sí, bueno, también ten en cuenta Que para poder aumentar la capacidad de agua de la laguna Había que incrementar ese volumen de agua Trayendo agua directamente desde el río Júcar Desde el embalse del Atoa ¿Vale? Toda esa zona de carrizos que veis ahí En realidad no debería estar aquí originariamente Sino que ha sido vegetación traída por el Júcar Sí que es cierto que ha contribuido A que la laguna de Uñas sea una de las zonas Con más biodiversidad acuática En el entorno de la serranía de Cuenta Tanta que tenéis hasta una leyenda De un monstruo Sí A ver, ¿qué hay de cierto? Bueno, se supone había una leyenda de una tortuga Que aparecía ahí en el centro de la laguna Y que en determinadas épocas parece que desaparecía Y bueno, tiene una posible explicación científica Y es que se dice que debajo de la laguna Hubo, o a lo mejor todavía queda un poquito Una especie de acuícero Desde el cual el agua brotaba hacia arriba ¿De acuerdo? Al producirse esa surgencia de agua Desde la zona hipógea de la laguna Lo que se formaba era una acumulación de tierra Y de residuos orgánicos Que poco a poco afloraban Y parecía que había una tortuga ¿Entramos ahora en la zona de la raya? Nos queda un kilómetro y algo Y ya nos vamos a meter en lo que es el paredón Donde está la raya Que es el último tramo de nuestra ruta Venga, en marcha Vámonos Y venimos de allí Es nuestro recorrido hasta llegar aquí Mira qué bonito es Alucinante Esta zona Sí, bueno, aquí tenéis un claro ejemplo De lo que os comentaba al principio de la ruta De lo que es un Tormagal Que se conoce popularmente como Ciudad Encantada Parece un laberinto Sí, bueno, todo es el trabajo que ha hecho el agua y el viento Durante millones de años Y de hecho vamos a bajar por uno de esos callejones Hasta el polo de Uña Venga Vámonos Durante años esta ha sido una de las únicas días de comunicación Entre la zona de Uña Y la otra zona de la serranía de Cuenca Hasta las majadas O sea, imaginaros lo que debían penar Ahora nos lo va a contar Jaime Es como entrar en una zona Pues sí, tiene su punto Esta zona es impresionante O sea, ¿esto sería lo que ha labrado el agua? Sí, sí, a lo largo de millones de años El agua ha ido dibujando Ha ido construyendo Este barranco por el que estamos bajando Que si además, si te das cuenta Lo que ha hecho es generar unas condiciones microclimáticas Que se diferencian de lo que vienen a ser Las condiciones climáticas generales de la serranía de Cuenca Y esto ha generado unas condiciones de diversidad florística brutal Aquí contamos con un montón de especies Más propias de ambiente húmedos Que no podríamos encontrar, por ejemplo, en la muela O sea, ¿esto es como un paraíso? Un paraíso, bueno, un paraíso para nosotros ahora Que estamos haciendo senderismo, ¿no? Pero que sepas que este camino, esta senda Era recorrida todos los días por las gentes que vivían en Uña Para subir aquí arriba a la mola de la madera A nutrirse de productos que les ofrecía el bosque Para poder sobrevivir ¿También era día de comunicación? Eso es, también a lo mejor Entre majadas y Uña Cuando el paso del arroyo de la madera Que es el que más se utilizaba, pues se veía inhabilitado como consecuencia del desbordamiento del arroyo Los caminos de herradura, o sea, las gentes con sus mulas y con sus burros Venían por estos caminos de forma comercial, ¿no? A intercambiar productos entre unas poblaciones y otras Imagínate lo que tenía que ser esto Hacerlo con un borrico o con una mula Duro, sí Guau Oye, impresionante, ¿eh? Sí, así es Y todavía nos queda algo de lo mejor, ¿no? La raya Estoy impresionada Me he levantado esta mañana y no me podía imaginar que iba a hacer una ruta tan, 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 tan bonita Así que a mi hijada le voy a dar mil besos por traerme aquí Porque esto es precioso Esta chica tan guapa es mi hijada Pues estamos totalmente de acuerdo Yo no te doy besos, pero... Y aquí, ¿eh? Llévate los puestos Pero no, no conocía esta parte No sé qué vistas me gustan más Pero, ¿esta senda que llevamos es natural? Sí, por supuesto Esto es lo que conocemos en esta parte de la ruta como la raya, ¿no? Y si te das cuenta Es un ejemplo más dentro de lo que es el paisaje cálcico De lo que viene a ser la erosión diferencial Esa roca caliza ha desaparecido porque es una roca que estaba formada por carbonato cálcico Sin embargo, esto que ha quedado, que todavía tenemos hoy en día También es carbonato cálcico, es roca caliza Pero en este caso tiene unas incrustaciones de un elemento más, que es el magnesio Esto lo convierte en dolomía Y, bueno, pues es un mineral La dolomita es un mineral mucho más duro que ha persistido ¿Vale? Alucinante Ya iniciamos el camino de vuelta, ¿no? Nos queda la última etapa que acabamos en la Laguna de Uña Venga, en marcha, Fran Bienvenidos al plató de Castilla-La Mancha, me gusta Bienvenidos al plató de Castilla-La Mancha, me gusta Un buen colofón a esta ruta Es de esos paseos que te los esperas bonitos Y cuando luego lo haces son todavía más espectaculares Por supuesto, y de hecho, tanto Uña como la ruta del escalerón Como la serranía de Cunca en su conjunto Tiene todavía mucho más que enseñaros ¿Eso es una invitación? Por supuesto, ¿volveréis? Hecho, volvemos Os esperaremos